Se fue el internet Y no se que voy a hacer Siempre me la paso viendo el facebook Mi mamá dice que ya dejé ese celular Pero yo prefiero estar viendo youtube Y a veces checo el whatsapp También el instagram Es que algo voy a twittear Voy a checar snapchat Mi cel no funciona si no hay internet Estoy desesperado ya no se que hacer Mi mamá quiere que me ponga barred Si no lo hago el cel me va a esconder Quiere que lo guarde Guárdalo apágalo tíralo Entiende que se te daña más la vista Las ganas de tenerte ahora son más fuertes Como quisieran entre mis manos tenerte Y poderte mensajear A mis amigos llamar Entrar a un grupo en whatsapp Espero que les haya gustado muchísimo este video La verdad es que me divertí muchísimo haciéndolo Y escribiendo la canción Es que seamos sinceros A cuantas personas no les ha pasado eso Cuando se va al internet Y si ya se que este no es el fondo original Pero es que ahorita nos encontramos en México Estamos en Puebla Y también quería agradecerles a las personas Que fueron al aeropuerto a recibirme aquí en México La verdad es que estuvo increíble Aquí les voy a dejar unas imágenes de ese día En serio muchísimas gracias Sabes que me puedes encontrar en Instagram como Y en Facebook como Axel Parker Yo soy Axel Parker Los quiero mucho cuídense Adiós Te quiero recordar que el sábado 7 de Julio Voy a estar en la Ciudad de México Afuera del Palacio de Bellas Artes A partir de las 3 de la tarde Así que si quieres conocerme Yo los quiero conocer ustedes Así que ahí nos vemos Y para las personas que viven en Puebla Nos vemos el sábado 14 de Julio En el Centro Comercial Angelópolis Afuera del Cinépolis A partir de las 3 de la tarde